La ciudad ha visto mi andar, no dejes nada, nada te lleva, nada queda como está, la ciudad respirando, escóchela, escóchela. Tengo recuerdos vagos pero no los tuve en cuenta, aquellos pases por la city, que bien me sienta, el escenario cambia sus falladas con tonalidades intensas, respiran experiencia, de mi casa donde crecí solo queda malestar, un edificio de cinco plantas en su lugar, la ascencia ya no está, una calle más ancha, simanca, arteria principal entre el norte y las palmas, ha cambiado todo pero debe ser así, otros conservan sus azoteas gracias al fin, todavía se huele, de vez en cuando agua chinche, sé que ganas de quedarme aquí pero tengo que seguir, destinaron a mi familia, a San Cristóbal fui, en el polígono aprendí a coger el feeling, de la clase obrera intentando ser mejor desde el 82, sin preocuparme por mi alrededor, a grandes zancadas bajaba peña del chapa, viviendas ocupadas, gente desesperada, tras los años ha calmado todo pero vi muchas redadas, golpes impactaban en la calle Málaga, centro neurálgico de la justicia, antes en gueto pronto residencia fija, zona verde, vía de comunicación lista, nunca me pierdas la pista, la ciudad ha visto mi andar, no dejes nada, nada te lleva, nada queda como está, la ciudad respirando, la ciudad respirando, la ciudad ha visto mi andar, no dejes nada, nada te lleva, nada queda como está, la ciudad respirando, la ciudad respirando, escóchela. La ciudad respirando, la ciudad respirando, la ciudad respirando, la ciudad respirando. Todo cambia de cara, eso ya lo sé, me convertí en vecino de la vega de San José, eso quieras que no, te da un caché, los bloques lo pintaron, ahora soy de un barrio de la Yexcel, Conozco cada rostro, millas son las paredes, pero me ensanché y tuve que escaparme, Casa Blanca, el lazo, Zara de San Juan, al barrio marinero, a Pancrisa por el pan, no era suficiente y una guagua tomé, atrás al fondo porque el último bajé. Queda decir el transporte, pues muchas cosas observé y a Carmelo Rap me encontré, en el camino cambié de registro, tengo que salir y palpar otro sitio, esto me dijo, el ambiente es amplio y hay muchos que comparten la forma de pensar en uno mismo. Avanza, nada te dejas atrás, me cabrea cada vez más tener que explicar, a qué dedico mi tiempo, por qué apostar, quién ordena esta ciudad sin mi conformidad. Vuelvo a Guanarteme cerca del pulmón, el océano como espejo, no cesan los paseos, los colores varían, paredes que no toco, algo desapareció, yo tampoco soy el mismo. La ciudad ha visto mi andar, no dejes nada, nada te lleva, nada queda como está, la ciudad ha visto mi andar, no dejes nada, nada te lleva, nada queda como está, la ciudad ha visto mi andar, no dejes nada, nada te lleva, nada queda como está, la ciudad respirando, la ciudad ha visto mi andar, no dejes nada, nada te lleva, nada queda como está, la ciudad respirando. Gracias. 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 Gracias.